Despierta tu conciencia Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento. El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza. Establezcamos relaciones significativas. Practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en Despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola, bellas almas. ¿Cómo están? Saludos desde este tu programa Conciencia en Sintonía con Nieves Martínez en la Universidad del Despertar, en la comunidad de Despierta Online. Así encuentras la página donde puedes encontrar muchísima información valiosísima, que está disponible para ti, cursos, oráculos, todo está en esa plataforma, Despierta Online. Ahí encuentras todo. Y bienvenido a este canal. También a mí me encuentras como Nieves Martínez en mi canal de YouTube. O Nieves La Paz Interior en Facebook y en Instagram. Y en Telegram, donde comparto otra información como Nieves Paz Interior o el grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook, donde también compartimos muchísima información. Bienvenido y bendecido solsticio. Estamos en un solsticio de liberación grandioso y maravilloso, bella alma. Hoy te voy a platicar ampliamente qué es lo que está trayendo esta nueva energía, esta nueva frecuencia en este momento en que vivimos planetariamente. Es un momento muy, muy importante, es muy relevante, porque qué es lo que se está gestando. Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta transmisión. Te invito a que le des un me gusta a este video, a esta transmisión, y a que lo compartas con más personas que se puedan beneficiar de todo lo que aquí compartimos día con día, en cada una de las transmisiones y con cada uno de los grandes maestros que pertenecen a esta plataforma. Así que, pues, bienvenidos a todos los que se van sumando. Y hoy les vamos a hablar de estas energías tan importantes que estamos viviendo en este solsticio. ¿Qué es lo que trae este solsticio? Cuando hablamos del solsticio, estamos hablando de cosecha, porque, lógicamente, es todo lo que se recoge. ¿Y qué es lo que uno va a cosechar? Porque la gente quiere, ¿y qué ritual hago ese día? Y no se trata de rituales, mis amores. Para mi punto de vista, se trata de qué es lo que vas a cosechar. Pues, obviamente, lo que hayas sembrado. Si yo he sembrado manzanas, no puedo esperar recoger una cosecha de peras. Esto es innegable, ¿no? Pues, bien, en este proceso en el que estamos, esta cosecha es de liberación. Y vas a cosechar lo que hayas sembrado en este inter de una forma muy rápido. Entonces, si tú has cosechado mentira, si tú has sembrado mentiras, engaños, falta de libertad, todo lo que es negativo, pues, eso es lo que vas a cosechar. No puedes esperar otra cosa. Entonces, este es un momento de cosechar para los que han hecho un gran trabajo interno. La cosecha es de los grandes recursos adquiridos y el gran aprendizaje en este nuevo ciclo. Es una cosecha de inspiración. Es una cosecha que trae amor propio, conexión interna, fortaleza interna. Porque también en estos momentos ha dado fin a los programas de oscuridad. Los programas de oscuridad están siendo completamente purgados y eliminados del planeta. Por eso estamos también viendo tantísimos movimientos. Y es un momento que viene a que nazca y dé a luz tu propia luz, tu esencia crística. Este es el nacimiento y por eso la época de la natividad es el nacimiento. Este es el nacimiento del ser crístico que haya realizado este trabajo personal. ¿Por qué? Porque se está restaurando la luz crística y en una nueva línea de tiempo. Entonces, ¿por qué es una cosecha de liberación? Porque es poner en acción tu propia libertad. Es decir, la verdad que te hace libre. Realmente es el momento de ser esa expresión en toda su completud y atreverte a soñar, atreverte a hacer visible lo invisible, atreverte a acceder al campo infinito de posibilidades. De hecho, vamos a entrar en un año, el 2024, que es un año 8, con lo cual nos abre este campo infinito a través de este 8 completamente el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible. Ya hablaré al respecto en este sentido, pero es un año de materialización. Y hablando justamente de los programas que han sido liberados, pues lógicamente todos los viejos programas de miedo, de temor, de endoctrinamiento, todos estos programas están siendo sacados, todo lo que es la culpa, el resentimiento. La fuente ha liberado al planeta de todos esos programas. Si tú sigues teniendo miedo, bella alma, y esto es bien importante, es porque está en tu mente y en tu corazón. Es porque es un programa que tú no has liberado de ti, pero no porque esté en el planeta. Es porque tú te sigues acerrando a querer sostenerlo. Y este es un momento de acceder a la nueva línea de tiempo y acceder a los programas de luz, a los programas de amor, verdad, sabiduría y manifestación. Pero para esto tienes que reconectar con qué? Cosechar amor propio, conectar con tu propia estima y con tu propia valía. Si tú no te crees merecedor de algo, no vas a dar a luz a ese ser divino que es lo que en estos momentos se está poniendo en acción. Si tú no crees que puedes conectar con el ser divino que tú eres, no vas a sacar la fortaleza interna para conectarte con la divinidad. Vas a estar siempre mirando en todo lo que te falta y todo lo que no tienes. Entonces este es un momento, bella alma, donde la introspección, el camino es hacia adentro y es un maravilloso momento para poderte organizar, reorganizar, volver a organizar todo para plasmar en este año 2024 todas estas habilidades, ponerlas en acción. Todas estas partes de ti que ahora van a estar integradas, se va a estar restaurando esta conexión con la divinidad y es momento donde vas a tener una gran claridad y una gran visión. Por lo tanto, es momento de aprender a ver con nuevos ojos y poder aterrizar todos tus sueños, todos tus anhelos. Pero lógicamente, ¿qué es lo que tú estás cosechando? Lo que hayas sembrado. La gente quiere hacer un ritual y con ese ritual ya estar enfilado para que el próximo año... Esto no funciona así, bella alma. Nada funciona así. No se trata de rituales. Se trata realmente de conectar con tu luz, con la pureza de tu corazón, con toda la honestidad y la integridad. Tomar responsabilidad de tus actos, ver qué es lo que no has hecho bien en este proceso y darte cuenta qué es lo que te estás negando a ti mismo. Porque lo que das, te lo das. Y lo que no vas a los demás también te lo quitas a ti mismo, te lo estás negando. Entonces, bella alma, estamos viviendo un momento donde trae mucha sanación, mucha liberación, pero es necesario soltar. Porque si yo me quiero quedar con todo lo antiguo y no quiero caminar a lo nuevo porque lo nuevo me produce incertidumbre, dudas y no lo tengo seguro, ya no es tiempo de caminar queriendo buscar lo seguro en todo, porque vivimos en tiempos de incertidumbre. Con lo cual, abraza la incertidumbre y aprende a amarla porque es parte del nuevo estadio de conciencia. No hay nada determinado. No hay nada seguro en este nuevo ciclo. Olvídate de los viejos programas que tenían ciertas estructuras porque esos programas eran muy saturninos y hoy están cayendo, están siendo demolidos, están desapareciendo. Entonces, este es el momento donde tú estás accionando, teniendo que accionar, teniendo que elegir de manera distinta. Desaparecen ciertos programas para la humanidad que ya no van a estar en vigencia. Entonces, es momento de que te des cuenta de que el juego ha cambiado. No puedes seguir perteneciendo o viviendo desde la misma cuadratura. Si ya estamos en un Windows 11 o 12 o 15, tú no puedes querer seguir jugando con el Windows 3 porque este ya no empata con lo nuevo. Va a haber muchas situaciones que te van a llevar a conflictos. Y no es que ahora sí que la situación. Es que tú no te estás amoldando, cambiando, innovando, renovando. Este es un momento de revisar qué necesito cambiar de mí para poder acceder a estas nuevas frecuencias. Porque las nuevas frecuencias que están ingresando hoy, desde hace varios días, pero es parte de la nueva reconfiguración del ADN. Tu sistema nervioso está siendo recableado y reconfigurado. Hemos tenido en México microsismos que hemos sentido esta profunda alineación tan intensa y tan tremenda. ¿O cómo lo han sentido? ¿Han sentido los síntomas? Cuéntenme, bellas almas. Lulú, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, hermosa. Buenas tardes, Alicia. Un abrazo hasta Argentina. Gracias a ti por sintonizar con todo esto que vamos compartiendo. Gracias a los que se van conectando y gracias a los que están difundiendo toda esta información. Hoy es un día complejo, pero yo no quería pasar el día de hoy sin que realmente habláramos de todo esto que es tan importante a nivel planetario. Esta nueva reconfiguración empieza a traer el salto evolutivo que necesita la humanidad para vibrar en una octava superior de frecuencia. Si tú no estás alineado con la luz, con tu propia luz, lógicamente todas estas descargas fotónicas y eyecciones plasmáticas tan importantes que estamos recibiendo en todo nuestro sistema nervioso central, oídos, garganta, lo estamos viendo, dolores de cabeza, cansancio, insomnio, muchísimo agotamiento, pero también estamos teniendo, muchas personas están teniendo accidentes, caídas. ¿Por qué? Porque hay varias líneas de tiempo encimadas en estos momentos y lógicamente tenemos que ir con calma y despacio, no te aceleres, no corras, camina, ve tranquilo por la vida, ve integrando estas frecuencias, date tiempo para integrarlas dentro de ti, date tiempo para darte cuenta si realmente estás integrando, aceptando y combinando de manera consciente todo lo que estamos viviendo, porque este es un momento muy mágico para realmente hacer magia en tu vida, para realmente alquimizar todo lo tóxico, poderlo sacar, poderlo liberar, pero lógicamente no se trata nada más de decir ¡ay, yo quiero que se vaya! No, tienes que hacer consciente lo inconsciente, tienes que darte cuenta ¿cómo me hago consciente? Dándome cuenta de aquello que me está generando un freno o que me choca o que me molesta o que me irrita o que me saca de mi centro o que me hace perder los estribos o que me provoca dolor o que me provoca tristeza, cuando yo me voy dando cuenta ¡ok! esto lo estoy sintiendo en estos momentos, entonces esto que estoy sintiendo lo veo, lo observo y realmente digo lo agradezco, lo acepto, me perdono y lo libero y lo dejo partir energéticamente, esto ya no lo necesito para seguir caminando en mi viaje y realmente empiezo a alquimizar todo lo tóxico, todo lo discordante y empiezo a sacar de mi ADN a retirar todo lo tóxico que ya no es acorde ni armónico para que yo esté en la luz y de esa forma empezarás a eliminar enfermedades y a generar la remisión espontánea de muchísimas sanaciones que en estos momentos no estás pudiendo llevar a cabo porque te quieres aferrar a tu dolor, porque quieres estar demostrando que llevas razón y ese es tu ego, ese es tu cuerpo mental tratando de controlar tu vida, entonces no estás liberando, para liberar necesitamos soltar, ando soltando, liberando y eso me permite expresar mi verdad, pero ojo, hay muchísima gente que no se ha dado cuenta de qué es lo que trae atorado, es como traer una piedra en el zapato y ya me acostumbré, sigo con mi piedrita, me está haciendo una herida enorme en el pie, pero ahí la traigo conmigo constantemente porque ya es costumbre, entonces lógicamente hasta que yo no me doy cuenta de cuáles son estas posiciones incómodas que me generan alguna emoción tóxica, no la voy a modificar, hay muchísima gente viviendo en piloto automático y viviendo todo el tiempo con lo que el mundo le dice y no se dan cuenta de que este es un momento de ir hacia adentro, entonces en estos momentos la nueva luz que ingresa previa y que ha estado ingresando durante dos semanas previas al solsticio, que siempre ha ingresado pero que normalmente era la oscuridad quien hacía uso de todas esas frecuencias ingresando en el planeta, ahora sí están disponibles para ti bella alma, ahora cada vez va a ir subiendo paulatinamente las nuevas frecuencias, ¿qué pasa si tú con todos tus cuerpos, el físico, el mental, el emocional, el etérico, el espiritual, el energético, no están en alta frecuencia y ensamblados completamente? Pues lógicamente que las eyecciones fotónicas que van a ir subiendo cada día no las vas a poder integrar y va a haber gente que va a implosionar, que va a tener infartos, va a haber partidas, muchas, ¿por qué? Porque lógicamente no está preparando su vehículo y encima la oscuridad se encargó muy bien de dejar preparado todo esto que se llama navidades y todas estas cosas, con lo cual en lugar de que puedan hacer tu ser crístico y que puedas dar a luz a tu propia luz, te vas a poner a comer, te vas a poner a beber, te vas a poner hasta arriba de tantas cosas que lo único que va a hacer es toxificar más tu cuerpo, tus cuerpos, ¿por qué? Porque además vas a ir a compartir con muchas veces con familia, con gente que ni siquiera quieres ir pero que te vas a ir por cumplir, entonces te estarás deshonrando a ti mismo porque no estarás escuchando la voz de tu corazón y la voz de tu alma que te está tratando de decir ¿pero por qué no nos quedamos aquí tranquilamente en casita, a gusto? Y tú dices no, no, porque tengo que ir pero ¿cómo le voy a decir a mi mamá que hago esto? ¿por qué tratas de dar gusto a tanta gente? ¿por qué tratas de quedar bien con tanta gente y te pospones constantemente? Bueno, esto es parte justamente de qué vas a cosechar porque si tú te estás posponiendo por hacer cosas que no te apetecen pero las haces, entonces estás yendo en contra de ti mismo, te estás violentando te estás ultrajando entonces ¿qué va a hacer el universo contigo? ¿y qué va a hacer todo lo que te rodean? porque este es el mensaje que tú mandas no importo no valgo la pena da igual entonces el universo que ahora ya no tienes que esperar una vida para que la ley de causa y efecto se ponga de manifestación tanto para unas cosas como para otras te va a regresar lo que estás dando para que lo entiendas para que te aprendas a anteponer y te dejes de posponer porque no has venido a hacer felices a otros sino hacerte feliz a ti a darte tu valía entonces es muy importante este momento que estamos viviendo porque sí efectivamente muchos serán los llamados y pocos los elegidos ¿por qué? porque pocos son los que se honran a sí mismos pocos son los que escuchan la voz de su alma y de su corazón todo el mundo está escuchando las confusas noticias que hay ahí afuera y queriendo que el mundo te resuelva y te diga es aquí es por allá me da mucha risa porque la gente dice es que ¿cómo no vamos a tener miedo con todo lo que está sucediendo? y yo digo pero si es que miedo lo he tenido siempre porque si tú has visto todos los gobernantes que ha habido entonces has vivido toda la vida con miedo y seguimos apanicados entonces mejor aprende a relajarte a confiar en tu propia divinidad empieza a darte cuenta que está naciendo el ser crístico no va a llegar nadie a salvarte no va a llegar ningún Jesús ni ningún nadie a salvarte eres tú el que se tiene que salvar a sí mismo eres tú quien tiene que hacer toda la labor interna de entrar en la paz entrar en el amor y entrar en la luz y esto representa estar en armonía contigo eso es lo que estaremos cosechando los que hayamos hecho cierto trabajo y los que estaremos trabajando en este renacer cósmico de forma constante es un momento muy relevante para la humanidad es un momento de realmente conectar con esa conciencia divina y sentir a espíritu el espíritu fluyendo adentro a través y alrededor de ti es momento de que te dé salud es momento de que surja en ti tu versión más elevada y esa luz la puedas expandir a tu alrededor entonces los viejos programas han sido retirados por la fuente los viejos miedos han sido retiradas entonces hay alteración en el campo magnético en el campo electromagnético porque hay toda una alteración también que está ligada a Gaia lo hemos visto con los microsismos con los tsunamis con los sismos que ha habido en diferentes partes del planeta con las tormentas geomagnéticas todo esto se está viendo como de forma repentina hay unas tormentas donde pasa de un sol tremendo como se vio en Argentina a realmente unos cambios tremendos entonces si tú no eres consciente de todo lo que está sucediendo y que tu campo electromagnético también está ligado al campo electromagnético de Gaia de la madre tierra pues lógicamente estos estragos van a ocasionar situaciones dentro de tu propia salud entonces es muy importante que estés en íntima conexión que el día de hoy te des un tiempo como para pasear por un parque o si estás a la orilla del mar o de un río meter tus pies en la tierra en la arena darte un baño con agua con sal si se puede darte un espacio para meditar abrazar a los árboles caminar por la naturaleza mantenerte en paz contigo mismo mantener tu frecuencia elevada no solo con lo que comes sino con lo que piensas sientes y dices realmente mantenerte neutral dejar de juzgar dejar de criticar dejar de tener miedo porque este es un momento de conectar con los elementos y los elementales es un momento de estar en conciencia en presencia en el aquí en el ahora deja de futurizar deja de querer pensar en el futuro y deja de estar en el pasado con lo que sucedió lo que pasó ya pasó y no lo puedes cambiar lo que sí es momento de estar en presente en conciencia cuando tú estás en presente estás recibiendo el regalo que es la vida el regalo que es vivir desde este momento sin hora y sin tiempo en el ahora sin tiempo en este momento porque sólo existe este momento lo demás lo estás co-creando con esta realidad con este momento y si yo no estoy en este momento en este preciso momento de manera consciente con ustedes no podría hacer esta transmisión esto me obliga a estar en presencia es decir en conexión con mi propia esencia con mi propia existencia la vida es efímera pero la existencia es eterna entonces esto me obliga a estar conectada todo el tiempo viviendo este momento y esto es importantísimo porque cuando estás dándole vueltas a la casa estás co-creando en el campo homofogenético un montón de posibilidades infinitas y estamos entrando a un año 8 como como vamos a entrar y este año 8 como les decía es este infinito ¿eh? hablaremos de ello pero tienes que tener cuidado porque ahora se va a gestar todo muy rápido y se va a manifestar todo súper rápido entonces ¿por qué? porque vamos a tener acceso a este campo invisible ¿eh? donde lo visible y lo no invisible y lo no visible se están comunicando es decir vamos a ver más allá de los velos y vamos a traer todo aquello que deseamos con mucha facilidad pero ojo también lo que no deseamos depende de lo que pongas en todo tu mente y tu corazón porque recuerda eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón y tú puedes cambiar lo que eres y tú puedes cambiar donde estás cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón y eso va a hacer que atraigas cosas diferentes porque el campo el campo etérico el campo infinito está disponible para ti con infinitas posibilidades entonces mantente en presencia y en conciencia y desde ahí es que vas a dar a luz a todo lo nuevo es viene un año de nuevos comienzos pero ¿qué es lo que va a florecer de ti? ¿qué es lo que sembraste? ¿y qué es lo que estás cosechando? ¿qué es lo que estás listo para recibir? ¿cómo vas a querer este si tú plantaste mentiras engaños ¿cómo vas a querer ahora recibir bendiciones? ¿no se va a poder? entonces depende muchísimo de lo que tú hayas creado por eso llamé a este a este en vivo el sosticio de liberación porque es momento de expresar esa verdad en acción de atreverse a hacer esa versión más elevada de ti mismo libre y solo la libertad se consigue honrándote a ti mismo desde esa verdad que te hace libre expresar esa verdad por donde vaya decir no cuando es no decir no me apetece decir sabes que no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto y esto no convertirme en el cómplice por ay no mejor no me meto en líos ay no mejor no le digo nada ay no mejor me callo porque voy a tener una discusión todo lo que haces de esa manera que son ocultos engaños mentiras estás haciéndote cómplice de ciertos juegos y además no ayudas a crecer al otro ni a evolucionar yo no digo que se lo digas a gritos y sombreratos el cómo es muy importante pero todo se puede expresar desde el amor el amor es también esta capacidad determinante de decir las cosas claras de decir las cosas tal cual porque eso es amor yo no te estoy amando si no te estoy expresando lo que siento si me lo estoy guardando ay para no tener roncas pues entonces al final la olla se colma y cuando exploto exploto y reviento y te cuento vamos hasta el día que te diste la vuelta y no te diste ni cuenta ¿por qué? porque traes demasiadas piedritas en el buche como dicen por ahí y no se trata ya de explosiones ni de explotar ni de decir las cosas de mala manera se trata desde el amor expresar tu propia verdad y esto es parte de la energía femenina que se está llevando a cabo junto con la energía del guerrero espiritual que entra en acción y realmente da a luz y aprende a comunicar desde una versión más elevada y distinta de ti mismo no se trata de juzgar no se trata de criticar ni de sobajar a nadie al contrario se trata de ayudarle a recordar a recordar que es un ser divino encarnado igual que tú y que tiene todas las posibilidades infinitas igual que tú cuando empiezas a ver al otro con su propia divinidad y a reconocer al otro con su propia divinidad es que también te estás reconociendo tú ¿de acuerdo? ya te estás anteponiendo y ya te estás dando tu lugar en el mundo como el ser divino de luz que eres y esto es bien importante bellas almas ¿ok? les leo Alicia dice que a las 3 de la madrugada un fuerte ataque de tos afiebrada y congestionada desde hace 20 días estoy haciendo ejercicios de liberación claro muy bien porque las energías atrapadas heredadas sí el clan también se estará revolcando y hay que soltar y ayudar al linaje también desintegrar programas de abuso y maravillosos resultados efectivamente Alicia cuando tú te das permiso de hacer ese trabajo de manera consciente sí hay una purga interna y hay un gran cambio esto suele generar justamente esto que dices de pronto un poco de fiebre un poco de temperatura ¿por qué? porque le estás diciendo a tu ADN todo esto se tiene que salir ¿y cómo tiene el cuerpo la forma de expresarlo? pues a través de la temperatura a través de las lágrimas a través del sudor las heces y la orina o sea es la forma en que eliminas a veces hasta con vómito y diarrea porque es parte natural necesitas eliminar esas capas que te estaban impidiendo crecer y evolucionar así que qué bueno felicidades y aunque estés pasando unos días con malos ratos créeme que va a haber valido la pena la pena la vale ¿por qué? porque vas a resurgir como el ave fénix de tus cenizas y bueno te van a crecer las alas igual que mariposa así como transformándote de oruga a mariposa vas a aprender y a salir y a ejercer tu propio vuelo así que felicidades te honro muy bien maravilloso dice Lulú me están despertando a las 3 de la mañana perdón que no escriba mucho porque está trabajando sí es parte fundamental recordemos que alrededor de entre las 2 y las 3 y pico de la mañana yo siempre le digo que es la hora mágica donde tu ser trata de comunicarse contigo y es un momento de decir aquí estoy ¿qué es lo que necesito saber en estos momentos? y esa información que te baja sin filtrarla por la mente esa información intuitiva son claves importantes en este cambio en este momento yo le digo siempre que es la es el momento de donde Dios se comunica contigo entonces escucha con atención Lulú porque tendrás respuestas que has estado pidiendo seguramente durante mucho tiempo y a partir de ese momento tendrás como una claridad como una visión de ya sé por dónde ir ya sé qué tengo que hacer con este asunto ya sé cómo resolver esta situación de otra manera y traerá a ti los resultados más grandiosos y a veces se te invitará y esto es muy frecuente en estos momentos a ir resolviendo las cosas con una forma y una estrategia completamente nueva completamente distinto este es un momento donde hay mucha conexión intuitiva entonces si ustedes se dan permiso van a recibir información grandiosa y maravillosa para cosas creativas los que son creadores los que se dedican a hacer cosas nuevas bueno les van a venir las mejores ideas lógicamente para esto es muy importante mantener en estado neutro en estado alcalino todos tus cuerpos el mental el emocional el físico cuanto más neutralidad haya más alcalinitación estarás mayormente conectada con la fuente y con ese campo maravilloso créanme las mejores épocas son estas son estas pero normalmente nos atiborramos y nos tragamos de todo tragamos pensamientos tóxicos tragamos emociones tóxicas entonces este es un momento al contrario de ir hacia adentro de tomártelo con calma y empezar a vislumbrar la claridad que trae este momento de co-creación este momento de gestar y poder manifestar todo lo nuevo para poder ser bajado a tierra en el 2024 aterrizar todos los proyectos con mucha luz con mucha energía entonces es muy importante entonces Aurimar dice que se despierta a las tres y ve muchos números también bueno esto es parte también sigue la pista de los números en mi página nievesmartinez.com.mx está el significado de los números en mi blog cada vez no es nada más decir ah ya se acordaron de mí vi el 11-11 vi el 13-13 y qué significa o sea ahora eres como un detective ahora necesitas saber qué es lo que te están tratando de manifestar lo invisible y mostrar qué es lo que cuál es el mensaje que te traen todos esos números porque no es lo mismo si ves un 7-7 o si ves un 1-1 entonces es momento de seguir esas pistas porque generalmente la gente pide señales y mensajes y luego no es capaz de seguir la pista ah y esto qué quiere decir resuélvemelo no conviértete tú e investiga qué te están tratando de decir con esos números eso es justamente estar en conexión con tu ser porque no te lo va a dar peladito y en la boca te está poniendo el pescado ahora tú quítale todas las espinas y cómetelo pero para esto búscale por todos lados no te lo dan peladito es que tenemos una forma de pensar y de sentir que tenemos que ir modificando donde los mensajes están llegando ay yo soy la elegida porque me llegan los números o porque me llegan los colores o porque me llegan las plumas no mi amor se están tratando comunicar contigo del mundo sutil pero ahora ponte en acción tienes que ir como un detective buscando las respuestas que están asociadas con las preguntas que tú hiciste porque todo el día te la pasas preguntando y luego dices ay no 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 entiendo no no sé qué me quieren decir no estoy tan confundida no sé para dónde ir búscale no no va a venir ni nieves ni perico a resolverte eres tú quien tiene que abrir tus propias puertas eres tú quien tiene la llave y maestra para encontrar las respuestas las señales están por todos lados aprende a ver aprende a seguir esas pistas aprende a seguir la voz de tu alma aprende a darte cuenta cuáles son los mensajes que te están tratando de hacer tu ser que ya no sabe cómo decirte oye oye y te está jale jale pero tú no haces caso te lo pone por aquí te lo ponen por allá es muy importante hacer caso la gente quiere ay porque a mí no me dicen y porque a mí no me cuentan y porque yo no conecto con mi ser porque no escuchas porque estás pensando que el mundo te tiene que resolver los mensajes están ahí para todos ustedes te están hablando todo el tiempo aprende a estar alerta la gente se la pasa dándole vueltas a tantas cosas y a tantas tonteras que ya fueron y mejor le hubiera dicho no porque se va a enojar no porque bum bum y yo me quedo diciendo dios mío pero si ya pasó ya no puedes decirle nada saca a la loca de la casa por favor déjala un rato en el jardín para que se vaya a correr calmen calmen esa loca de la casa y empiecen a estar en esa sintonía hay mensajes por todos lados mis amores aprende a escuchar lo que te están tratando de decir no te lo van a venir a dar peladito y en la boca ni se te va a poner aquí un ser en frente de ti para decirte tienes que hacer esto y esto y esto y esto porque es que no funciona así la espiritualidad no funciona así y quien te diga que eso va a suceder también te está viendo la cara entonces empieza a ser coherente y a discernir que representa separar la paja del trigo que es a lo que sí le vas a hacer caso y que no porque realmente se trata de escuchar la voz de tu corazón más que nada hoy en día no la voz de tu mente todo lo que venga desde la voz de tu mente vendrá de cosas conocidas que no tienen nada que ver ni con la intuición ni con el presentimiento ni con las corazonadas de lo que representa acceder al mundo sutil tienes que aprender a escuchar la música interna de tu corazón la voz de tu alma porque recordar representa volver a escuchar el coro esa música interna esa voz sutil con la que tu alma se está comunicando contigo tu ser llámalo como tú quieras ese espíritu queriendo comunicarse contigo es tu divinidad en acción y entonces lógicamente para eso tienes que callar todos los ruidos que hay aquí estamos en un momento muy fructífero bellas almas estamos en un momento muy hermoso entonces es el momento de conectar con estas nuevas frecuencias la fuente ha reemplazado los viejos programas de mentiras de culpa de vergüenza por amor verdad y luz todo lo que representaba el programa miedo el programa pecado culpabilidad todo ha sido reemplazado por amor y luz es muy importante en estos momentos tomar conciencia de que todo ha sido este modificado y que la el amor la verdad y la luz son las nuevas frecuencias que imperan en el planeta obviamente si tú estás manteniendo toda tu atención en cosas de bajas frecuencias o situaciones que te bajan tu frecuencia vibracional porque estás todo el tiempo poniendo atención a lo tóxico entonces no te permitirás ver la luz que hay disponible para ti entonces no te permitirás co-crear y manifestar la nueva energía porque hoy y a partir del próximo año lo vamos a ver clarísimo para ver vamos a tener una gran claridad de visión nuestra percepción de muchísimas cosas va a cambiar muchas verdades van a ser mostradas a la humanidad estamos en el tiempo final del armagedón con lo cual las revelaciones el apocalipsis que eso es lo que significa las revelaciones las verdades van a ser mostradas a la humanidad pero si tú te quieres aferrar a todo lo tóxico no te va a ser posible y vas a enloquecer muchísima gente va a enloquecer con lo que se le va a mostrar a la humanidad entonces la claridad de visión la verdad que va a ser mostrada a la humanidad la capacidad de manifestación a través de la co-creación que vamos a tener y la gran sabiduría a través del discernimiento porque la maestría te va a llevar a cosechar absolutamente qué es lo que vas a dar a luz nuevo esta sabiduría te va a permitir ser el gran maestro soberano que eso es lo que viniste a reconectar contigo mismo entonces este es el gran momento bellas almas es un momento grandioso es un momento impresionante impresionante entonces vívelo con la alegría con la armonía con la tranquilidad con la paz anteponiéndose y dándose cuenta de que estamos siendo guiados para que realmente entremos en la nueva línea de tiempo lógicamente sí va a haber cierto caos ¿por qué? porque estamos viviendo este proceso del final del armagedón este proceso del desmoronamiento de las viejas formas de la caída de los cuatro jinetes del apocalipsis tan nombrados estos cuatro jinetes ciencia política economía y religión se tienen que desmantelar no sirven para el bien mayor de la humanidad no funcionan son obsoletos entonces se tienen que caer y poco a poco estamos viendo cómo están este siendo detenidos determinadas seres que estaban controlando esta humanidad y lo estamos viendo vamos viendo en otros canales puedes encontrar esa información en mi canal de telegram nievespaz interior ahí encuentras otra información valiosa acerca de cosas que no se pueden decir por estas plataformas bellas almas ¿de acuerdo? entonces lógicamente es un momento de darse cuenta que tanto estoy yo en la alta frecuencia en la alta sintonía no hay nadie superior a ti tú eres Dios y créetelo porque creer es crear normalmente quiero darle toda la gestión bajo mi punto de vista a los maestros a los seres a los arturianos eres tú en otros planos eres tú energéticamente entonces todas esas entidades están realmente manifestándose a través de ti eres tu propia esencia entonces lógicamente mantente alerta porque tu propio ser lo que está tratando es de mandarte las señales que tú necesitas para ser ese Dios en acción para ese soy ¿eh? el yo desaparece y se convierte en el soy y soy es todo soy es la fuente infinita a través de ti soy esa divinidad soy amor soy luz porque cuando tú metes el yo soy estás metiendo al ego y el ego se sale de la jugada ya desaparece en estos momentos eres esa divinidad en acción soy divinidad en acción soy un ser espiritual soy existencia eterna viviendo en este avatar una experiencia humana pero cuando termine con este avatar el camino de la existencia sigue ese ser sigue es eterno entonces date cuenta lo que sí eres lo que sí eres y reconocete como tal entonces es muy importante a veces te están hablando y tú crees que está algo allá afuera y esas hay hay energías por todos lados a nuestro alrededor el día que aprendas a ver la energía empezarás a ver muchos seres a tu alrededor siempre han estado ahí siempre antes no los podías ver ahora con la nueva energía y la purga planetaria el mundo sutil empieza a hacerse visible a tus ojos a tus oídos a tu corazón ¿por qué? porque empiezas a activar habilidades innatas que traías pero que habías castrado ahora se empiezan a reactivar y a reconectar con esta nueva luz que está ingresando en el planeta por eso tu ADN está siendo reactivado y esto es muy importante bellas almas que lo entendamos siempre queremos buscar afuera como si alguien nos fuera mejor que nosotros ya lo eres todo aquello que buscas o ves allá afuera tú lo eres nadie es superior a ti eres ese fractal de la fuente y ese fractal de la fuente es perfecto ¿por qué? porque vienes de lo perfecto y lo perfecto solo crea lo perfecto por lo tanto tú eres perfección divina en este plano y la fuente se está manifestando adentro a través y alrededor de ti solo necesites que lo creas que te lo creas porque creer es crear y lo que es creído es creado y manifestado y este es el gran año de manifestación así que bellas almas de verdad donde pones tu atención intención y energía crece y acontece y este es un momento de gran manifestación así que te deseo un bendecido solsticio de liberación cuanto más sueltes cuanto más libre seas más capacidad para co-crear cosas nuevas tendrás en todo tu avatar y en todos tus cuerpos y es momento ahora de estar en alta frecuencia ok pues bien bellas almas gracias a todos los que nos acompañaron en este en vivo gracias a todos los que le dieron un me gusta a este video y gracias a todos los que compartieron por todos lados este video y esta información para que más almas puedan despertar y hacerse consciente de lo inconsciente si estás viendo este video en mi canal posteriormente te invito a que te sumes a la comunidad de la Universidad del Despertar donde tienes muchísima información y en la página de Despierta Online si eres de la comunidad de Despierta Online te invito a que me sigas en mi canal Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior en Facebook y en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior o que te sumes al grupo de Facebook El Secreto Mejor Guardado también encontrarás muchísima información y muchos cursos aquí en la página de Despierta Online curso de autosanación cuántica y el curso este para sanar este e integrar al sagrado femenino y masculino Masterclass La Nueva Era Dorada la accediendo a tu llamatrina encontrarás muchísima información y muchísimos cursos disponibles para ti para este proceso evolutivo Bellas Almas nos vemos bendiciones para todos les deseo lo mejor un abrazo de mi corazón al suyo nos vemos pronto despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro enfócate en el aquí y ahora descubre la belleza y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establezcamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado únete a nuestra comunidad en despierto participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación